Oh, llene grita del alma, quiero que escuches muy bien estas palabras Y con esta resbalosa la fiesta, ¿está asegurada aquí? ¿Sí o no mami? Sí papacito, con milagro guerrero, reconocimiento a Alicia Albornoz, la peñita de una y mil voces Juan Barbieri, tremenda fiesta que tenemos para ustedes desde aquí, desde el Parque de los Bomberos en Lince Como siempre, de 12 a 2 de la tarde en... ¡Una y mil voces! ¡Hacéptese papeo! ¡Ay, pero sube a la palma! ¡O dile a la palmerita y sí! ¡Así allá, tu mamá te va a pegar!